carnales como están sean bienvenidos a el podcast de canal 49 esta esta vez este no es un en vivo no ya ya probé el en vivo yo creo que a muchos les gustó es algo que voy a estar considerando ya que empiece la temporada y pues este pues igual y se pone chido no pero vamos a ya tenía yo la inquietud desde cuando de empezar a platicar con con banda niner con banda este que les sabe a todos estos temas no igual y hasta mucho más que yo y este y estos son unos carnales que yo quiero mucho bueno en esta en esta ocasión está uno solamente este con el que quiero platicar una una plática amena de niners a niners de carnales quiero saber también muchos puntos de vista no siempre estoy con mis monólogos y nada más es de aquí para allá me estado retroalimentando mucho de ustedes de lo de sus opiniones de lo que piensan de cómo ven y solita quiero hablar con gente que considero yo pues todavía más expertos no entonces este pues bueno quiero quiero platicar esta noche con o este día tarde noche con el señor daddy del empire jalisco cómo estás hermano al pablito cómo andas pues mira aquí ya intentando hacerle al al empire jalisco 2.0 no no es en vivo porque a mí no me salen esas cosas y es como como es mi primera este experimento de estos pues la neta este feliz feliz no y y dándote la bienvenida aquí a canal cuarenta y nueve cómo estás hermanito cuéntanos bien muy bien pues muchas gracias por la invitación pablo un gusto el estar aquí platicando contigo aquí en canal cuarenta y nueve que que pues nosotros también somos fans de de ahí del canal cuarenta y nueve en youtube y y muy agradecido por por la invitación digo ya 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 recibimos invitaciones mutuas entonces aquí ya somos como la familia si no carnal pues yo yo con ustedes creo que estado dos veces no dos dos platiquillas ya nos aventamos ahí tres veces haciendo allá se ha andado por ahí y de repente me doy mis vueltas no cuando están transmitiendo y ahí les hago sus comentarios este y está bien chido a mí me gusta mucho porque ustedes este tienen como una vibra bien chida y me retroalimento mucho de todos ustedes siempre me gusta ver de lo que están hablando porque de ahí luego saco temas yo les dije que les iba a piratear cosas y la neta si lo he hecho nada pues no pirateamos aquí eso es de todo es de niners al final de cuentas todos hablamos de lo mismo si la neta es que sí este pues mira carnal esto esto es más como una una plática de cuates no que es lo que intento hacer no a lo mejor no tengo todo un script y todo un orden como yo veo que ustedes lo tienen así bien bien armadito así pero no no siempre siempre se la van improvisando pues esto sí está bien improvisado de la neta es que no tengo nada pero es como si te invitara yo a mi casa y a platicar de los 49ers no como ves y entonces por ahí están ya tus redes no ahí van a aparecer las redes sociales del empire jalisco si me volteó tantito para acá es porque ahí tengo la pantalla pero tenemos que es en niner empire jal 49 arroba gmail.com supongo que los contactan niner empire jalisco puntocom que es la página del empire en facebook están como niner empire jalisco en twitter están como arroba niner empire jal y en instagram están como arroba niner guión bajo empire estoy correcto modas correctas perfecto pues ahí pueden encontrar al niner empire y pues vamos a empezar con eso no hermano me gustaría que me platicaras tú cómo cómo nace este club de en jalisco cómo nace esta familia del empire en jalisco a quién se le ocurre cuánto tiempo tienen etcétera etcétera si fíjate fíjate que el el club inició si no estoy mal por allá del dos mil dieciocho y siete y ocho con tres personas cuatro personas que se empezaron a reunir y y bueno pues empezaron el el gusto no sé dijeron oye pues aquí le vamos a los cuarenta y nueve es porque no nos juntamos a a ver los juegos y demás y y así fue como como empezó por allá este checo david el tío uli y algunos otros que se empezaron a acoplar ya para la temporada fue en el dos mil diecisiete para la temporada dieciocho ya se empezó a mover un poco más ya con redes y todo y se empezó al menos yo por mi parte empecé con ir a una foto oficial del inicio de temporada por acá en la ciudad y de ahí pues empezar a ver los juegos al ese año yo me acuerdo que estuvimos rondando en sedes diferentes para ver los partidos porque no no encontrábamos lugar como estable y bueno no fue una temporada tan buena tampoco el dos mil dieciocho y ya para el dos mil diecinueve terminamos el pues ya como consolidando el lo que fue el club ya metiéndole más como más intensidad a redes y demás y ha ido evolucionando un poquito esta esta parte del club y ahora creo que ya somos bastantitos ya movemos un poquito más ya no nada más es el ver los juegos ya hacemos este ya jugamos tochito ayer tuvimos partido de pretemporada para para este torneo de veinte veintidós llevamos de repente ayuda con algunas asociaciones de niños y bueno pues ahí van saliendo del podcast que que como bien platicabas que que hacemos los una vez a la semana ahí estamos cambiando los días por necesidades laborales pero bueno ahí ahí este estamos en el podcast y bueno poco a poco estamos moviéndole un poquito más a a lo que es el club y bueno pues como como sabes bueno pues mucha gente que que te ve y nos saluda aquí en el en el en par jalisco no pues qué chido carnal si eso te iba a preguntar qué días son porque yo luego me hago bolas luego me meto y no los veo y luego de repente me aparece la notificación y de varias y ya me meto a ver de qué están hablando no pero te quiero a gente que inició el el recordarás que empezamos con con que inclusive le llamamos diferente el casera se llamaba westco show y de los viernes era los viernes en aquel entonces y después lo movimos a los miércoles por porque bueno se nos cruzaba lo del el jueves por la noche de los partidos dijimos no pues vamos ahí a trazadores lo movimos a miércoles y el miércoles lo estuvimos manteniendo durante ya que será pues desde dos mil veinte que empezamos con el con el podcast después cambiamos el nombre ya se llama van back niner cast y ahora por necesidades de de entre laborales y tocheras pues lo movimos lo tuvimos que mover a los martes y a partir de esta semana estamos en los martes y yo creo que un buen ratillo vamos a andar ahí en en martes nueve de la noche en facebook del club niner empire jalisco órale pues ahí está banda miren ya saben los martes ahí va a estar el niner par de jalisco ya lo van a decir si se los recomiendo métanse a verlos los martes ahí en la página de facebook niner par de jalisco se ponen chidas las pláticas este todas desinhibidas los sueltan todo como va y la neta es que eso está está bien chido y se agradece como fanáticos y pablito pues como me ha tocado ver en tu programa o sea el chiste es de que también comenten pregunten este y no no tenemos la verdad absoluta a final de cuentas también la opinión de todos cuenta no es eso lo más importante hermano no a mí también me pasa en el canal que de repente se me viene a la jugular porque así como que piensan que lo que yo digo es es lo único que cuenta y la neta es que no yo sé que la calabaseo un montón de veces pero se trata que comenten y de lo que comentan uno se va retroalimentando y uno va creciendo no claro claro si la neta sí y mira yo también te quería preguntar rápido del empire ustedes ya son oficializados ya tienen su su acreditación como en país como un club oficial sí 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 nosotros tenemos nuestro certificado de de del niner empire que el original bueno pues está en san francisco y tenemos el certificado como como club oficial del niner empire recordar que el club el equipo como tal pues no no es como que tenga club de fans sino que un club es el que digamos envía los certificados de clubes oficiales del niner empire y el mismo club toma a ese club y distribuye entonces su página aparece ahí va a aparecer que que estamos aunque ya en su página no está nuestra nueva serie pero bueno ya ese es otro tema orale no pues eso está eso está bien chido bueno ahí está para la banda de de jalisco y y si no son de jalisco también yo ahí estoy agregado yo ni soy de allá pero ahí me gusta estar en el chisme y viendo todo lo que postean miren por acá tengo inclusive puse la gorrita mira que me que me hizo llegar el buen satur junior este el junior el patrón le dicen ustedes ahí está la gorra del empire jalisco para la ocasión y pues bueno eso con respecto al empire jalisco y lo que están haciendo ya se la saben los martes hay por las 8 de la noche pueden ver a estos carnales en el niner cast y pues bueno verdad que estoy contigo danny y esta y esta plática de carnales a mí me gustaría saber de ti cómo empieza tu pasión por los 49ers cuándo empieza por qué empieza y por qué elegiste a este maravilloso equipo fíjate es no sé qué tan rara sea mi historia de niner yo yo era aficionado de los deportes porque en casa pues era lo que se veía en papá era lo que pues no nos inculcó así como mucho los deportes y y de repente pues tú sabrás yo yo nací en los ochentas de hecho nací un día antes del de catch perdón un día después del de catch el de catch fue el 10 de enero yo nací el 11 mira tienes la fecha bien clara sí 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 entonces pues me tocó nacer en ese en esa época no obviamente no vi los primeros campeonatos hasta ya como el 80 el tercero creo que ya me tocó empezar a ver y cosa rara que normalmente uno sigue lo que el papá o los papás en casa ven y todo el papá no veía mucho esto aparte que en esa época pues no no se transmitían tantos partidos no si no pero los poquitos que salían pues empezaba uno a ver los jugadores las jugadas y todo y me empezó a traer mucho pues obviamente la parte me tocó la parte montana rice johnny taylor roger craig ron y lot etcétera no de todo toda la 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 buena época de los ochentas y ahí fue donde yo empecé a verlo lo lo curioso es que mi papá veía que yo me me clavaba viendo los juegos y mi papá no le entendía yo apenas obviamente estaba entendiéndole al al juego y y se empezaba a sentar ahí conmigo y a quién le vas no pues a a los 49 no y terminó ahora siendo él 49 no a la inversa de lo que normalmente se da el el hijo al papá ahora fue él apoyándome a mí pues ya se quedó ahí también en clavado con los niners pero a ti porque te gustaron los 49 digo empezaba a saber a los 49 o la nfl pero porque en particular los niners por lo que es por montana por y por la por la parte montana rice me tocó ver digo pues el combat kit no el como tú veías el juego y podías ir apaleando y chido porque pues vas ganando y pues todo le vamos a los ganadores pero luego de repente había juegos donde van perdiendo y van perdiendo y resultaba que al final siempre tenían la la posibilidad de ganar y y terminaban dando la vuelta de partidos muy increíbles no y te das cuenta que era un equipo que era combativo que que no lo podías dar por muerto en ningún momento y si definitivamente pues los ídolos de la época no montana rice craig taylor ronny lot o sea toda toda esa parte de de ya un poquito después tom ratman de ahí de de fullback y pues todo todo eso yo creo que me tocó creo que ya el juego contra bengals ya si ya me tocó verlo un poco más y obviamente la zapatiza contra denver pues ya más disfrutada que nada ya ya de la de los 90 tú ya ni hablamos no si no pues si ya vino la otra época desde steve jong y ricky waters etcétera etcétera no pues sí carlante creo que nos tocó más o menos contemporáneo yo creo que soy más grande que tú un poquito de edad no sé pero este nos tocó nos tocó prácticamente lo mismo y una vez que te agarras de este equipo la neta es que ya no lo sueltas no es es como no sé no sé te enamoras pero este te quería preguntar tú jugaste fútbol americano o sea si lo practicaste en forma no fíjate que fíjate que lo único que me tocó jugar de de chavito era bueno la afición o como te decía del 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 fútbol en navidad como mi papá veía que me clavaba pues era me regalaba baloncito de fútbol americano en casa pues eran este pamboleros pues yo crecí jugando fútbol y todo pero me gustaban los deportes en general entonces en la calle era el tochito del de tocado pues porque no teníamos ni bandera ni nada entonces era los dos más grandes son los corebacks y los demás pues a correr y a ver a quién se la pasan y el la tráfico tocado y ya no eso fue lo que me tocó a mí jugar que te diré como hasta la secundaria pero no no me tocó la la parte del del equipado como he escuchado que tú si a ti si te tocó estar jugando equipado y ya después ya recién que este que estuvo el club que empecé a jugar tochito bandera pero pues ya más más por ahí por andar con el club y todo el rollo chivas o atlas digo ya que estás allá y que si eras que no le voy a ninguno de los dos yo le voy a la cosa azul pero chivas o atlas te diría que atlas porque jugué en básicas de atlas pero no es que le vaya yo al atlas pues bueno era la pregunta obligada ya ya se dan hasta con la cubeta por esos temas entonces tenía que bueno pues me tocó contra los de chivas y demás entonces pues aquí en la en la decirte que atlas aunque bueno acá pues más se va uno con leones ya cuando no quieres meterte en broncas los leones negros que pues es de la universidad donde salimos ah bueno pues sí siempre hay como el comodino para no cambiarte en problemas está bien carnal y pues bueno vamos a entrar en temas escabrosos no a mí me gustaría saber digo si los he estado escuchando ahí en el empire en jalisco a todos las voces pero me gustaría saber que le digas aquí a toda la banda de canal 49 qué sabor de boca te dejó la temporada pasada cómo te quedaste qué piensas qué 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 resumen podrías darnos de lo que viste el año pasado hijo que el sabor de boca en 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 general no 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 del último juego pues digo perder está medio cacho no pero en general de la temporada fíjate que el en general la temporada digo por ahí en las columnas que están en la página yo yo me atrevía a hacer una columna del del de la gira del adiós de de jimmy y yo yo pensando que que si por ahí lo leen verán que al final pongo que yo esperaba que que terminara en 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 el estadio de los rams pero no nunca pensé que iba a ser la final de campeonato yo pensaba que iba a ser en en la en super bowl porque ahí se iba a jugar el el super bowl en inglewood y desde que empezó la temporada me pareció que iba iba bastante bien y empezaron después problemas lesiones empezó a la baja el equipo y cuando empezó a repuntar a media temporada empecé a creer que 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 el equipo estaba para cosas grandes lástima que que detallitos no no permitieron que 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 se llegara por lo menos al super bowl no podemos hablar de qué pudo haber pasado si se hubiera llegado o no pero el sabor de boca que me queda es que el el equipo tiene por lo menos una base bien establecida porque si te fijas por ejemplo en defensa ya está muy bien establecido la parte de línea la parte de los linebackers se están reforzando en la parte de los defensive back entonces la defensa yo creo que está muy bien plantada inclusive mejorando un poco lo que lo que cada año se venía viendo que siempre pedíamos corners en en la secundaria y demás creo que ahí se apuntala bien y en la ofensiva pues sabemos que que siempre el tema de de boca de todos es el el core back a mí me parece que que jimmy lo ha hecho bien y y mientras estuvo tenía para hacer cosas grandes lo tuvo y creo que esta temporada ya no ya no va a tener esa oportunidad pero aunque lo critiquen me parece que fue lo mejor que que tenía el equipo para para hacer y la verdad es que yo no le reclamaría nada tampoco muchos cuando se quejan de que oye que el último como lo traían si también la línea cuenta no y no 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 se gana con un solo jugador me me quedo con un con una pizquita de 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 que estuvimos cerca creo que esta temporada se puede revertir eso y que se va se va a hacer algo más que lo que que lo que venimos haciendo estos últimos años ya digamos que que en general te quedó un buen sabor de boca de lo que pasó el año pasado yo creo que tomando en cuenta que en algún momento pensamos que ni a playoffs no yo creo que sí en el balance general en el balance general yo creo que que buen sabor de boca también recordemos que varios de los juegos que se perdieron se perdieron de últimas series o o en jugadas que dices no 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 puede ser son imposibles o son extrema no no puede ser que suceda eso no entonces creo que partidos muy ganables que no se ganaron y al final pues no 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 cuenta si llegas invicto al playoff cuenta lo que haces en el playoff exacto sí yo creo que y ese es el tema no yo creo que fue bien contas contrastante la temporada en ese sentido porque se perdieron juegos como el de titanes que parecía que se podía ganar y luego se le gana los rams en la semana 18 un juego que parecía que no íbamos a poder entonces yo creo que ese balance es el que nos nos tiene como un poco esperanzados este año no no sé cómo veas tú sí 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 si te fijas si esta temporada va a ser complicada porque nos toca jugar contra los cuatro de la oeste de la americana que viene con gente pesados se armaron bastante bien y confío en que sea más la parte del de la experiencia que ya tiene el equipo como armado porque si bien los otros equipos se han estado armando también algunos de ellos están estrenando coaches y jugadores que a lo mejor no han jugado juntos etcétera y nuestra división pues ya sabemos no los rams el voladito que tenemos con con los cardinals y yo creo que se ahorita va a estar en por lo menos un par de años en reconstrucción entonces creo que ahí lo peligroso es confiarse yo creo que más allá de el equipo contra equipo debería de ganarse hay que jugarlos porque luego de repente los más fáciles terminan siendo los más difíciles y entonces yo creo que la clave con Seattle va a ser no confiarse y los otros dos con cardinals es un volado no sabemos cómo cómo vengan porque de repente nos tocan en época que vienen arrasando y luego de repente se caen y con con los rams creo que es más como la estrategia del juego no importa cómo vengan en la temporada casi siempre terminamos ganándoles el juego cambiando se les debe haber ganado se tuvo para ganar y detallitos que faltaron que no voy a mencionar pero creo que con los rams hay un poquito de ese chip de ganarle siempre entonces basándonos en división en los contra los que vamos a jugar creo que un poquito más fuertes que son la división oeste de la americana creo que vamos a salir fortalecidos de esos partidos y se va a tener que tener una campaña ganadora para llegar a playoff yo creo que ese ese es el punto no y estás mencionando algo bien bien importante que ya hemos hablado todos creo que es esto de la línea ofensiva creo yo que es el punto que más nos tiene preocupados ahorita basándonos en ese en esa en esa cuestión y en lo más probable es que jimmy g si no se va ahorita en algún punto se tenga que ir y que trae lance va a tomar las riendas de la ofensiva tú crees que con eso con una línea ofensiva tan endeble como yo la veo y con trae lance tomando los controles crees que nos alcance para llegar a playoff si un poco más allá mira yo creo que a playoff nos debe de alcanzar y dependerá mucho de cómo se llegue al playoff la temporada pasada como lo platicamos ahorita empezamos ganando luego la baja y se terminó fuerte entonces creo que por eso ayudó mucho que en el playoff también se empezará a hacer triunfos no que se le se va y se le gana green bay en en la tundra y obviamente el juego en dallas y o sea jugando siempre de visitante bueno excepto el último que fue fuimos locales en 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 el en el ivais del sur pero al final al final creo que eso ayudó mucho que el equipo cerró fuerte entonces dependerá mucho de de si nos toca entrar al playoff cerrando fuerte o yendo a la baja lo que va a definir si si nuestro playoff va a ser bueno o no creo que la teoría si a mí me dices la teoría es que probablemente se empiece flojo por la inexperiencia de de trey lance en en la liga por lo que bien dices de la de la parte de la línea pero si se empieza a adaptar y la línea empieza de alguna manera a guardar un poquito esa 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 bolsa creo que se puede llegar a grandes cosas es un es una incertidumbre muy grande porque hablan de que de que por ejemplo aaron van ya va a estar listo para jugar no jugó la temporada pasada el centro no sabemos si si vayan a traer a alguien más todo parece indicar que va a estar jake brendel que no sabemos cómo va a estar en en el juego y el lado derecho pues es un volado porque es lo que hemos adolecido desde dos mil diecinueve o antes y mac lynching no sabemos cómo venga de la de la lesión ojalá que venga bien que aumente un poquito su peso porque al final antes de la lesión eso estar más delgado lo ayudaba a salir en las en las coberturas de carrera pero no a defender el paz entonces creo que tiene que hacer un poquito ese balance y por el lado del guardia derecho no sé porque también se se draftearon varios linieros ofensivos y no sabemos quién vayan a cubrir esa línea otra dimensione nombres de los posibles que pueden empezar pero igual y en los entrenamientos termina ganando otro no entonces es un volado porque no sabemos que también vengan el único experiencia pues va a terminar siendo en williams es lo que te iba a preguntar este tú como viste el draft te gustó el draft no te gustó el draft la agencia libre o sea el offseason en general de los niners como como lo calificarías ahorita carnal yo le daría como califican los gringos yo le daría un B y voy a lo siguiente si bien se se draftearon varios jugadores de línea ofensiva que se necesitaban no sé si los tomaron muy abajo o no de tanto renombre uno no sabe de ellos por eso tienen los scouts ojalá que su visión sea mejor que la que nosotros damos en opinión la verdad es que yo sí pensé que iban a agarrar un 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 pass rusher o algún liniero defensivo y no sabía quién pero alguno de los que estuviera libres y no 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 falle tanto no le re tanto con rey jackson espero que sea si no igual por lo menos parecido al al nivel que trae nick bosa y el recambio que traemos en en la defensiva creo que es muy buena el la agencia libre no sé si notaste que el equipo era de los últimos en 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 special teams lo primero que empezó a contratar fue uno un coach nuevo y empezó a traer jugadores de la de la de equipos especiales que a su vez también pueden ser parte del de los equipos ya sea defensivos ofensivos y creo que les pueden sacar provecho en ese sentido me parece que fue bueno no les doy el a porque creo que si hizo falta no sé ir por algún centro jc twitter o algún otro antes de los que estaban disponibles nos podemos pelear o no por por si que varios guard va a ser el que queríamos o algún otro de los que se fueron me parece que fue fue una buena contratación habrá que ver a cómo cómo rinde en el equipo y y pues nada el el complemento draft con con la agencia libre me parece que como para un bebé de más raspándole un poquito pero de ahí en más pues habrá que esperar como como resultan ya en la liga si yo yo coincido contigo creo que fue un bebé yo hubiera esperado un poquito más no ellos yo sí me quedo con ganas de mí de mi famoso siempre guardia derecho que nomás nunca llega y no y no me lo conceden pero este pero yo yo también le daría un bebé yo yo no sé tú como veas yo siento que está este año hasta donde pueda llegar el equipo va a ser en gran parte por la defensa hablando de la inexperiencia de lanz no de este de estas incógnitas que todas tienen con la línea ofensiva yo tengo la esperanza de que se logra liberar a jimmy lograr un trade o cortarlo y ahorrar una algo de lana se pueda traer alguien en la línea pero yo creo que va a cargar la la defensa al equipo como tú mencionas yo veo bien sólida la frontal los dos esquineros y tal vez no sea el mejor tándem york ward y berret sano lo pueden hacer bien y atrás pues la salida de tar no creo que nos pegue tanto con ofanga y con tarvar y smur pero mi problemas y lo que me anda dando mucho vueltas en la cabeza son las lesiones no si alguno de los dos esquineros que tenemos titulares se nos llega a lesionar creo que por ahí puede empezar a haber problemas y es un tema que nos ha estado pegando mucho en las últimas temporadas no sé cómo tú veas tú este tema de las lesiones hermano si es complicado de fíjate platicamos el otro día respecto a los regresos en el en el cast de que quien pensábamos que pudieran ser los regresos de 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 la temporada ya sea por baja de juego por alguna lesión y dentro de los nombres que mencionábamos era buscamos que que lleve un kilo regrese bien para que supla la parte del gordito nos fue a denver creo que la otra parte importante jason berret y mayma glinch y que que vengan bien son los regresos que más quisiéramos que que regresaran bien en en condición física lastimosamente dicen jason berret dio su mejor temporada en una temporada mala del equipo ojalá que que vuelva otra vez como en en su momento regresó en 2020 y tengamos un jason berret como el 2020 para que que nos rinda infortunadamente el el su su historial de lesiones es bastante amplia y no podemos saber si lo va a estar ahora bien tenemos a carvalho que no se lesiona mucho emmanuel mosley que relativamente también es sano creo que si no está si no está berret va a estar mosley y habrá que ver si a enry tomas y a y a los chavos nuevos que trajeron también está divo linoer a ver si reaccionan de lo que fue la temporada pasada esta y los que trajeron en el trap pueden pueden nuevamente cubrir esas rotaciones que que en algún momento se puedan dar un voladito porque realmente no no es como que se hayan contratado en rondas muy altas o que se les espere mucho pero no sé por ejemplo un embri tomas que empiece a cubrir la la posición del shark que también se fue y no sé si lo van a alternar con mosley para para hacer el níquel creo que si si empiezan las lesiones volvemos a tener una temporada como la pasada no estaba pensando inclusive en la posibilidad de poner como esquineros titulares a este emmanuel mosley y a a charvarios world y y hasta estaba yo pensando que pudiera jugar el níquel jason berret me parece que es bien rápido y podría un poquito hacer las funciones de 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 que hay un williams no sé cómo ves tú pudiera ser yo yo la verdad es que lo que me ha tocado leer o ver ahí en los videitos que de repente ponen en redes y demás ahí con los compañeros del del 49 es en español y demás creo que no lo han no lo han considerado como tal creo que han metido más a en britomas como níquel ya buscando creo que tomar esa posición la verdad desconozco creo que el poder el fuerte de deber redes es su su presco ver entonces no sé si lo vayan a meter a a a níquel por su experiencia viabilidad y demás o su energía con la que juega con el nivel pudiera ser bueno que lo metieran como níquel empezar a hacer disparos y demás habrá que ver cómo lo utiliza de mico rayans en ahora que vuelve la lesión no sabemos cómo venga todos hablan que van muy bien más glinch y va muy bien quien lo va muy bien beret hay que esperar que es lo que dice la realidad y los entrenamientos van a empezar a verse más cosas ahora yo yo digo pensando en eso no y un poquito viendo la división que hace rato ya lo comentabas este vamos a enfrentar cuerpos de receptores bien bien difíciles este año no y por eso es por lo que me preocupa un poco la las esquinas que si recordamos 2019 con el super bowl pues con la presión que metía la frontal pues las esquinas o el perímetro aguantaba bastante bien no yo creo que es algo que se puede emular este año pero pero no sé por ejemplo tengo una pregunta muy específico hablando de la división un poquito dejando de lado el perímetro tú crees que vamos a estarle peleando a los rams el primer lugar o que nos vamos a estar peleando con los cardenales el segundo tú cómo ves y híjole es es complicado también recordar que aunque los rams sueltan unos y meten otros no sé cómo le hacen también ahí con su con su cap y demás pero bueno ahí están siempre contendientes creo yo espero que sea más con la parte de de los rams ese es mi mi deseo pero va a depender mucho de la evolución que tenga trailans esa evolución de trailans va 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 a ser lo que nos va a dar si vamos a pelear con rams o vamos a pelear con los cardinals una ventaja que tiene una de las ventajas que tiene trailans a pesar de su línea dubitativa porque no sabemos cómo va a venir es que por lo menos tiene más piernas que que jimmy y entonces sabemos que ha habido corebacks no nos vemos tan lejos los los mahomes los los russell wilson y algunos otros que en su momento tuvieron que sobrevivir en sus ligas en sus conferencias más por lo que tenían que salir rolando o por sus piernas que tenían habilidad que por lo que su línea le descubría no creo que algo importante que tendría que ser el el staff de cocheo es que debe establecer el ataque terrestre como en los últimos años buscando arroparlo no sé si recuerdas el el año pasado por ejemplo a digo trailans no fue de los que inició como titular el resto de los drafteados en en ronda uno iniciaron como titulares y el único que arroparon fue a mac jones te empieza al corredor y si si vas a lanzar pero van a ser pases más cómodos o ya cuando las defensas están esperando las carreras etcétera etcétera entonces de alguna manera así si si shanahan empieza a arroparlo de esa manera no sé si recordarás el partido contra contra arizona donde lo puso a hacer un corredor más creo que eso no fue una buena manera de arroparlo contra houston empezó medio estilo arizona medio estilo no y en la segunda mitad lo empezó a soltar como como un un play como si le hubieran dicho este es tu playbook de primera mitad y este es el que utiliza jimmy utiliza este para la segunda empezó a tener un poquito de de más libertad como para para poder manejar el juego y se vio bien en en ese partido quizá no es no sea un un buen sinodal houston pero por lo menos es se vio que es diferente el playbook que le dieron en segunda mitad si lo empiezan a arropar creo que puede ayudarle a trey lanza que empiece a agarrar confianza y entonces ahora sí pueden usar optativas con con el nuevo coach de corredores creo que van a empezar a utilizar más los los pases pantalla que que veo mucho que utilizaban en en charger en chargers y en y en detroit con con antony lynn y hay y hay muchos corredores para hacerlo entonces por ahí si empezamos a buscar esa esa parte le va a ayudar mucho y y el cañón que tiene de brazo también empezar a soltar a los a los receptores que no los estén esperando hasta en en la zona corta va a ayudar habrá que ver qué playbook le dan a a trey lance en en el principio si esto marcha bien creo que podemos pelear con con rams si fíjate que yo coincido contigo yo creo que es el punto clave no independientemente de la línea ofensiva y es que también por ahí pasa si queremos tener un ataque terrestre sólido sin línea ofensiva pues va a estar medio cañón yo espero que esta línea al menos logre si no le puede dar tanta protección a trey lance pues con las patas va a poder salir no pero que sigan siendo dominantes en la corrida yo creo que eso sí puede arropar muchísimo a trey lance ahora hablando de esto yo quisiera saber tú cómo ves es esta situación mira yo ya llevo rato viendo a shanahan analizando un poco él cómo ha desarrollado intentado desarrollar corebacks y la neta es que pues al menos en san francisco no le ha salido no sé cómo veas tú me gustaría saber tu punto de vista porque ni ni miulens ni vedder le salieron y yo sentí que jimmy g de como llegó a como se terminó fue teniendo un retroceso yo no sé si shanahan o escangarello quien vaya a estar sean los indicados para desarrollar a un coreback como trey lance tan chavito este y ahora que se fue mike mcdaniel y no tenemos coordinador ofensivo al menos en el papel llegó este señor antony lind se llama de lindis ajá este que será como su mano derecha pero no tal cual coordinador ofensivo yo no sé si shanahan se va a volver a ahogar solito tratando de controlar el equipo y la ofensiva y si esto le pueda beneficiar al desarrollo de trey lance tú cómo ves ojalá que no se ahogue y algo positivo que tiene que tenemos en esta temporada es que ya ya no tenemos escangarello yo no digo que sea bueno o malo lo que haya hecho con con los corebacks el que está ahorita ya es brian gris entonces así creo que creo que vamos a ver qué vuelta le da yo creo que lo trajeron también en gran parte para desarrollar esa parte de 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 lanzamiento de de su técnica movimientos y demás en la bolsa porque creo que lo que se busca es que que trey lance a un coreback de bolsa y que se ha utilizado como coreback de bolsa de manera que puedas de manera sorprender a un a un equipo contrario cuando hagas las optativas cuando hagas la red opción cuando tengas que salir por piernas y que no sea un ya sé que es es un lamar jackson 2.0 y que me va y que me va a estar siempre corriendo por eso es que creo que van enfocados en hacer un coreback más al estilo josh allen que un lamar jackson y creo que brian gris y es para lo que lo trajeron para buscar que que trey lance haga un coreback de bolsa más que de de carreras obviamente sin dejar de explotar sus habilidades de físicas no si y ahora tú viendo por ejemplo a trey lance no el otro día yo aquí en el en vivo que hacía me preguntaban que con quién veía similitudes a trey lance con que coreback lo compararía este hablando de no nomás de ahorita no históricamente yo daba ya algunos nombres pero me gustaría saber tú con quién compararías a trey lance como coreback o quién te parecería que sería el arquetipo más parecido a él en este momento mira la la primera y que la gente seguramente te debió de haber dicho y seguramente muchos ahorita los que los que te vean te van a comentar no es que se parece mucho a colin cappernick no lo sé digo probablemente por la potencia de brazo que tiene las piernas y demás colin cappernick también estaba en esa en esa transición de tener que ser un coreback de bolsa y y bueno ya lo demás es historia para no nos vamos a meter en ese rollo voy a hacer el primero que se les venga la mente a todos yo en este momento yo lo veo más como un josh allen que como un colin cappernick porque no sé si te diste cuenta que después del juego de arizona donde lo pusieron a correr 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 en el otro ya no bolsa aunque tenía espacio para correr no buscaba correr sino buscaba primero el el lanzar por ahí el pase que le tira a divo samuel fue una jugada donde sale rolando y tira cruzado que tenía yardas y yardas para correr y no salió a correr sino buscar el pase que que fuera mejor pues creo que se está mentalizando a que su primera opción tiene que ser lanzar y no salir por piernas y creo que eso le ayuda a parecerse un poco más a josh allen que a que a colin cappernick o en su momento a robert griffin que que de repente pueda ser lo que lo asociamos con con el hecho que estuvo con con kyle shanahan yo creo que esos son los más cercanos seguramente hay otros más que que nos pudieran venir a la mente michael big la mar jackson aunque la mar jackson me queda claro que es más más correr 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 y no sé qué otro se me venga a la mente esos son los principales que que pondría en la mesa para mí el más cercano ahorita josh allen sí creo que con más piernas no a mí a mí se me figura mucho a este señor randall conningham no sé si te recuerdas sí 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 como que como que tiene ese arquetipo yo espero que no sea tan correlón como dices como conningham y que si tenga pero conningham tenía un también un cañón y tenía buen brazo no por ahí le faltó un equipo con filadelfia pero por ahí podría ser en minnesota tuvo buenos buenos años pero nunca nunca dio el siguiente paso yo siento que le faltó un equipo a conningham y siempre le faltó ataque terrestre no por eso es por lo que siento que acá el lance está más cobijado en ese sentido como bien mencionas ahora yo no sé si tú has visto por ejemplo shanahan no sé qué tan enamorado está del proyecto de su padre de mike pero yo siento que yo si yo siento no son mis loqueras pero yo luego siento que él quiso emular un poco este montana jong con garópolo y lance no o sea obviamente guardando las proporciones no le salió su montana y siento que con lance quiere encontrar algo muy muy parecido a steve jong no y a la ofensiva que manejaba su padre esta ofensiva que corre con pases cortos costa oeste pero un coreback que a pesar de que yo podía usar sus piernas como bien mencionas siempre era primero lanzar el balón no sí 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 y digo no fíjate que no me había puesto analizar que que la la parte montana john garópolo lanz pero es muy cierto no el el cómo cómo combinar la parte del del coreback ya muy plantado que y bueno en los últimos años pues montana obviamente cada vez más evitaba salir y demás y el caso contrario con steve john que sabías que que te podía salir por piernas en cualquier momento y creo que fue un uno de los que evolucionaron en esa parte la la liga y digo randall con ingham steve john y algunos otros después ya se vinieron más ese tipo de de corebacks que corrían pero steve john era de los de en su momento de los que empezaron con con ese estereotipo y como bien dices pues nunca dejando atrás que su primer su primera actividad era hacer el coreback el que lanzar al pase y no tanto el que saliera corriendo y le funcionaba bastante bien entonces si si lo logra hacer pues aguas porque tener de fíjate teniendo una ofensiva tan tan poderosa donde donde puedes poner a elaya mitchell esperemos que venga bien tricerman y que price sea lo que lo que se habla de él pero aparte tienes a un ya michael hasty y luego si no te gustó ninguno de los cuatro está wilson y si tampoco te gustó ese metes a divo samuel y si no te gustó ese empiezo a jugar con optativas y salgo con el con el coreback creo que se vuelve un arma bastante bastante peligrosa y que para los equipos leer eso va a ser complicado no no olvidar lo lo digo tristemente como ha habido jugadores que dicen no sé en qué momento decidieron cambiar su su ofensiva porque nos estaban volviendo locos con las con las este con los motion que traían y el ataque terrestre nos está volviendo locos y cambiaron y nos dieron nos dieron la facilidad no entonces mientras no dejen de hacer eso ellos no van a saber con quién van o hacia dónde van ahora asúmale que creo que yo yo creo que brandon edu va a empezar a a lucir más con con el brazo de 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 trailans trajeron a danny gray que creo que lo trajeron específicamente para decirle vete para allá porque quiero quiero que me jales a los esquineros y a los eftys y voy a correr y en el momento en el que vea que ellos jalan hacia adentro ahí te va el balón porque sabemos que tienes velocidad y por brazo no creo que le vaya a faltar entonces creo que ese es todavía abrir más el espacio y esa gama de de herramientas que va a tener el equipo esperemos que la línea de tiempo para hacer todo esto que estoy diciendo pero creo que herramientas va a ver para para que el playbook de de shanahan sea todavía más más amplio como dice como en las caricaturas no que ya que suban el nivel de de sayayines o de como sea lo que lo que tienen y que vayan evolucionando también ojalá que sí que sí sea así como un steve john 2.0 mejorado es lo que esperamos todos por ahí también el cero miedo no jalando todas esas abriendo más espacios a george quiero entonces si puede ser una ofensiva poderosa si la ofensa si la línea yo creo que lo hace decentemente fíjate ojalá que sí sea así porque también también ahorita que mencionas a george quiero sabemos lo que es lo bueno que es este en las trincheras pero ojalá que también ya la línea empiece a mejorar para que él no tenga que ser un liniero más sino que también pueda salir a recibir pases como en en sus primeros años que rompió récord de yardas en en una temporada y y jugando con mulens y con cj y ahora con con mejores corebacks pueda lograr tener mejores temporadas que ya no haya lesiones creo que eso eso podría ayudar espero esperemos que sí yo espero que sí porque si este año estuvo creo muy amarrado quiero tratando de ayudar en la en las labores de bloqueo no y no pudo lucir tanto por ahí de ojalá este año celebra más y y hablando de esto no de que empezamos de 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 trey lance yo sé que hay hay mucho hater ya de 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 trey así como hubo millones de hordas de de haters de de jimmy garópolo y como bien mencionas pues no lo hizo tan mal ya empezaron las hordas de de haters de 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 trey lance y no ha jugado un solo partido de temporada regular yo me gustaría tú que le dirías a toda esta gente que dice que ya está diciendo que trey lance es es un fiasco y es un boss y que nos va a llevar a tiempos muy oscuros pues mira que les diría no no voy a cambiar mucho el discurso de lo que les decía con jimmy es el mejor jugador que teníamos para cubrir esa posición claro que lo era porque cuando estuvo cj cuando estuvo mulens con los mismos jugadores no pasó nada y con y con con jimmy se llevó a un super bowl se llegó una final de conferencia así de los números así de sencillo los números no ahora con trey lance hay que ser pacientes nadie tiene la varita mágica ni la ni la bola de cristal para saber qué va a pasar con con ellos y tampoco depende solamente de de él atinada muy atinadamente creo yo que en alguna de las entrevistas que le hacían a trey lance respecto a las críticas que tenía creo yo muy atinadamente él decía bueno yo no me puedo enfocar en lo que las críticas ni de la gente ni de los reporteros la prensa en general etcétera me hagan yo me tengo que preocupar primero por yo desarrollarme a mí y convencerme a mí mismo convencer a mi estado de cocheo y a todos los que están en el locker room a esos son los que tengo que convencer y a los que tengo que quedar bien con alguien es con ellos y denotas pues como el su su parte liderazgo ha estado creciendo sin jugar entonces si si eso lo logra convertir en liderazgo en la cancha en en buenas ejecuciones empezar a tener mejores lecturas obviamente el el potencial de brazo el playbook que le den etcétera si te fijas una combinación de muchas cosas que nosotros no podemos adivinar si le va a ir bien o no pero si un jugador drafteado en el pick 3 global debe traer algo no creo que se no creo que haya sido tan malo y en los dos partidos que ha jugado digamos que que ha iniciado yo le vi cosas buenas como para poder desarrollarlo vean a todos los demás corebacks que iniciaron en la temporada pasada que fueron picks uno y no los vi tan bien pero también sus equipos no les ayudaban tanto entonces creo que tiene mucho que ver esa combinación san francisco tiene equipo para para ya empezar a evolucionar y creo que es la diferencia por ejemplo con un con un wilson con un se me fue el nombre pero el coreback de chicago justin fields justin fields con mismo sunshine de de los jaguars que cuál es su problema no es que sean no es que sean del todo malos sino que no tienen equipo para competir tanto entonces creo que en el caso de trailans la esa es la diferencia que tiene un muy buen equipo que lo puede arropar y hacer lo que ejecute bien y que empiece a avanzar a agarrar confianza y como te decía hace rato si si logramos que trailans se se embale ya al final y que ya sus errores que tenga como todos lo van a hacer o lo lo siguen teniendo algunos ya experimentados que sus errores sean no tan costosos que sean en juegos que ya no estén tan complicados o que no impacten en el marcador etcétera pero va a cometer para que tampoco se le dejen ir a la jugular en la primera como como todo jugador nuevo o no nuevo va a cometer errores y nosotros como fans creo yo que nuestra tarea es apoyar al equipo y no estar criticando seguramente para eso el dueño tiene un un equipo que está evaluando a la a todo su staff tanto de coaches como de jugadores y ellos tendrán que tomar la decisión no nosotros no no nos queda más que apoyar y yo creo que al que esté en la cancha si está trailans o si está jimmy o si llega el el mister irrelevant o quien sea que pongan o sea que hay que apoyarlo yo espero que le vaya muy bien a trailans y no va a ser un boss porque tiene cualidades buenas se le ve liderazgo todos hablan muy bien de su parte emocional su parte de aprendizaje en de los playbooks entonces mismo jerry rice comentaba no sé si fue hoy ayer que él veía bastante potencial que no parece que fuera un un coreback de primer año como titular porque bueno obviamente es su segundo año pero no como titular entonces creo que es más el hate que 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 tira la gente de la faithful que lo que la faithful la faithful así como le pusieron usted está bien chido ese nombre sí hermano yo yo estoy de acuerdo contigo y dijiste la palabra clave para mí que lo ha estado mencionado hace mucho tiempo a todos los que me preguntamos es paciencia no porque porque me dicen es que no es que es que trailans ya tiene casi casi que hacernos campeón por todo lo que se pagó por él y no creo que no están entendiendo que el proyecto de lance como bien mencionas ni es el de lawrence ni es el de fields es algo a darle tantito más de tiempo para que pueda desarrollar todo el potencial que como 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 lo vemos pues los coaches los directivos los scouts vieron en él y yo creo que es un proyecto al menos a un par de años más para ver realmente quién es trailans no si tú mira te pongo ejemplo yo sé que yo sé que tú eres tú eres este alguien que te gusta mucho como juega el el señor diría jera el señor y amerito rogers así que para mí no es un mal jugador pero tampoco es como que yo le alabe todo porque también comete errores y demás y eso no le quita que sea bueno también lo debo de aclarar porque lo nada más que tú estás en contra es que no 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 se le reconoce lo bueno que es y todo pero sé que tú que tú este lo consideras como dentro de los mejores jugadores de la liga cuánto cuántos años tardó aaron rogers en ser titular sino si atrás aprendiendo de brett faber y el caso más reciente es patrick mahomes no que no se nos olvide estuvo tres añitos atrás de alex smith y alex smith tampoco era para mí el gran coreback pero estuvo aprendiendo estuvo aprendiendo con un gran coach como es andy reed y los resultados ahí están no y mira tú tú lo que decir quizá alex smith no era el mejor coreback de la liga pero un coreback que te ejecutaba bien y tenía tenía las formas que era lo mismo que hacía jimmy y con y con alex smith cansa city llegó una final de conferencia o sea si te fijas a las comparaciones quizás sean distantes pero en cuestión de eso es no tengo el mejor coreback de la liga pero tengo un coreback que me está ejecutando y que le pueden mostrar o enseñar de alguna manera a mi coreback con el que voy a a jugármela en el futuro y ahí está el resultado entonces por ahí va la situación nada más tampoco vayan a después que si que si trey lance empieza a fallar en algunas cosas oye ustedes nos dijeron el programa de canal cuarenta y nueve va a ser igual que mahomes y no 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 va a ser un mahomes él tendrá que ser un trey lance si exacto si exacto lo acabas de decir así perfecto no y es que si siempre se nos vienen todos es que tú dijiste que y no pues es que como empezamos no o sea lo que uno dice uno cree lo que uno piensa desde nuestra ignorancia pero eso no quiere decir que el día de mañana puedan cambiar las cosas no inclusive uno pues cambia de opinión de una semana a otra porque vas viendo diferentes cosas como se van moviendo no y es parte del deporte y es parte del desarrollo de los de los jugadores y de la franquicia y todos los factores que intervienen de un partido a otro entre malas decisiones de los coaches entre arbitraje entre lesiones etcétera etcétera no sí sí hay muchos factores y de repente se nos se nos hace fácil y conozco a varios y de mi mismo club que lo más fácil es decir hinche jimmy o hinche coreback para no ponerle un nombre al que esté pues entonces es lo que se me hace triste es que de repente queramos crucificar al que al que se equivoca y los que son pro jimmy festejando cuando está bien pues qué chido porque el equipo va bien pero los que no son pro jimmy esperando que se equivoque para crucificarlo y si juega y si jimmy se lesionó y está otro el que sea el que me digas los haters de jimmy queriendo que le vaya bien y el otro los los pro jimmy en extremo queriendo que le vaya mal al que está suplente no no se trata de eso es apoyar al que esté en el campo porque al final somos niner no somos jimmy ni ni treyland ni new lens ni quien sea que es que esté o estuvieran en el en como como líder de coreback infortunadamente normalmente la gente en general piensa que sólo el coreback juega y si no tenemos el mejor coreback del equipo no va a ganar nunca si tienes toda la razón yo estoy en el 100% contigo en todo eso y también lo he mencionado y lo he platicado con amigos a veces dentro de toda esta fail full como se llaman hay mucha banda que pareciera que no quiere que gane el equipo no lo que quieren es tener la razón eso quieren que jimmy garofo los equivoque para tener la razón o quieren que trey lance juegue mal para tener la razón y les importa un comino en los resultados del equipo no y eso es lo que a mí me a veces me parece muy triste sobre todo en las redes sociales que yo la neta lo voy a procuro no meterme tanto porque híjole se pueden volver muy muy tóxicas cada sí sí pero mira al final es apoyar te puedo poner un ejemplo que me pasó en algún tiempo yo yo consideré que que jimmy word estaba sobrevalorado por el equipo le habían pagado mucha lana y no había dado resultados en el equipo y la verdad es que yo decía no no le paguen a jim mejor en aquel entonces mejor páguenle a de forest bogner y nivelen o algo no si yo estuve igualito que terminó cayéndome la boca y subiendo su nivel y haciendo las cosas mejor y qué bueno me da muchísimo gusto que jimmy word hoy sea de los mejores safety que estén en la liga que le paguen lo que merezca y que y que y que el equipo le vaya bien no importa que yo lo haya criticado antes y hoy me tenga que retractar y decirle aplausos porque está jugando bien yo prefiero eso que me calle en la boca jugando y haciendo eso y no me voy a regresar al así pero hace dos años se lesionó un año y nos costó tanta lana y falló en esto y en el super volta no porque al final de cuentas lo que vivimos es el presente y si le está yendo bien que chido si yo soy igualito o sea por ejemplo yo no sé si lo sabe supongo que sí y el buen sátur sí lo sabe yo yo soy no no anti king low pero a mí nunca me gustó king low desde que lo seleccionaron no ha dado los resultados se la ha pasado lesionado pero yo la neta sigo esperando que ojalá este año sea el king low que del que todos me han hablado y que me calle el hocico yo voy a ser el más feliz si llevó un king low este año me calla la boca porque yo no voy a ser el que diga así pero pero los otros años no hizo nada no 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 yo quiero que me calle en la boca como bien mencionas jimmy ward yo también fui de los que decía jimmy ward no sirve se la pasa lesionado cobra mucho dinero y me ha callado la boca y de alguna manera también el señor arick armstead este año que lo movieron al al centro de la línea también me volvió a callar la boca y creo que de eso se trata no reconoce yo la boca fue solo montomas ese no es ese mejor ya ni hablamos pero mira bueno carnal ya para no extendernos tanto te quiero hacer rápido rápidamente unas preguntas este la primera y esa es como bien obligada tu jugador favorito de la historia de los 49ers fácil jerry rice eso el goat vientos en el jugador que ha pasado por san francisco que ya nunca más quisieras volver a recordar que pasó por san francisco y no quisiera recordar híjole tan 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 no los quiero recordar que no los recuerdo eh pero pues te pudiera decir un un jet maquino de los más recientes para no irme a la historia de 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 todo esto no ok perfecto y por último hermano antes de de ya despedir este podcast no sé ya cuánto tiempo llevamos pero a mí se me ha ido muy rápido y está bien la neta este yo sé que es muy temprano en la temporada para para hablar de estas cosas pero si tuvieras que dar un pronóstico de del equipo record el lugar de división y hasta dónde podría llegar el equipo ahorita como lo ves híjole yo puse mi récord ya en en uno de los cast lo hicimos juego por juego no recuerdo cuál fue el mi mi récord que puse pero yo fui muy positivo y creo que sólo se pierden a lo mucho tres juegos ok estoy siendo muy positivo pensando que trae iba a evolucionar pronto va a ser así dirían dirían mis amigos del de nana empire allá de de san francisco pues mi mi pronóstico tendría que ser 17 0 pero sé que algunos no se van a ganar tendría que decir que sería un 14 3 para mí si si hacen arriba de 10 para mí es muy bueno positivo pensando positivo yo digo que va a ser 14 3 arriba de 10 juegos ganados me parece que va a ser muy bien y va a pelear la división con los rams inclusive habrá que ver después cómo cómo va con la conferencia porque la conferencia nacional creo que no está bien en esta temporada creo que está disminuida en cuanto a sus equipos creo que fuera de los de la división oeste fuera de ahí green bay y tampa y ya no veo mucho más ahora dicen los vaqueros que vienen con todo no y que y que no saben lo que se van a encontrar este año llevan y tantos años diciendo ya sé hermanos ya sé ese es un chiste que lleva 27 años pero bueno vamos a ver la nueva versión de este año de los poderosos cowboys este pues ojalá y no nos equivoquemos ojalá carnal y pues bueno último ya juego de méxico que te parece la que te pareció la noticia vas a estar ahí vas a intentar estar ahí y qué onda pues la noticia pues obviamente como como buen mexicano y que sabemos que pues va a estar acá bastante buena y sobre todo en el sentido de que hay mucha gente yo yo he tenido la fortuna de de poder ver juegos de los cuarenta y nueves en el estadio y y es otro es otro boleto que verlo ya es más lo más cercano a verlo en el estadio es verlo en sky gamers con el niner empire jalisco pero verlos ya en vivo es 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 muy distinto todo la atmósfera el ambiente etcétera y sobre todo me me dio mucho gusto por aquellos que no tienen la oportunidad de ir eh o que no han tenido la oportunidad por alguna razón que que puedan venir obviamente voy a buscar tener mis boletos eh esperamos que si conseguir ya ve ya ya nos tocará por ahí no sé si viste el cast del más del martes pero tuvimos una noticia eh todos los que tienen digo por aquí si si nos ven los de canal cuarenta y nueve ahí eh hay una noticia que todos los que tienen game pass del año pasado y tienen activado su renovación automática les van a dar un día de preventa especial para ellos y les van a vender dos boletos entonces si alguien de ustedes de los que nos ven aquí en 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 tu programa de canal cuarenta y nueve tiene el game pass contratado de la temporada pasada no desactive ese de ese botoncito o si no lo tenía activado actíbelo porque le le van a le va a llegar un código para que pueda comprar sus dos boletitos y que pues ya tenga asegurado su su entrada al al estadio para que ya estén ahí estén listos y bueno los que no pues estén estemos pendientes ahí con con los cuates que tengan tarjetas banorte y demás a los de las preventas y a estar pendientes a estas fechas son quince de agosto entonces pendientes porque esa es la fecha que marcaron para para los que renuevan sí 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 así es pues sí hermano pues bueno esperemos alcanzar yo la neta he estado viendo precios desorbitantes para palcos de veintitantos mil pesos este están hablando de precios bien manchados yo también por ahí ya supe que la preventa ya es a partir tal vez del 6 de agosto empiece la la preventa banorte no sé qué tan cierto sea yo también voy a perrarme a conseguir boletos pero pues ojalá podamos estar por ahí podamos saludarnos conocernos en persona y hacer una fiestota no claro que sí claro que sí ojalá nos toque nos toque ahí ver y de lo que decías de los de los precios desorbitantes de los palcos híjole e infortunadamente luego hay quienes pues tienen tienen el billete no y ni siquiera son fans y demás igualmente los oportunistas pues venden muy caro esta parte ojalá que sean no sean tan manchados con la reventa porque yo sé que va a haber mucha reventa de de esto que no sean tan manchados con la gente porque hay en verdad hay mucha gente que no tiene tantos recursos económicos como para comprar un boleto en reventa y a lo mejor no tuvieron la oportunidad o o no alcanzaron por alguna razón a comprarlos en las ventas en en línea que no sean tan manchados con ellos y espero también encontrar ahí si me toca reventa que no se manchen conmigo pero que sí nosotros hacíamos una plática precisamente ahí con el con el patrón con junior que de las veces hemos gastado menos de lo que de lo que nos quieren vender un palco sea así es como de 25 mil pesos por persona y digo no oye me me he gastado este 15 mil pesos por por ir a vuelos rentas de coche boletos de de del estadio boletos de de takeovers de 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 tailgate o sea te estoy hablando de un paquete muy completo en zonas del estadio yo creo que bastante buenas detrás de de este donde están los las los postes y demás y que dices oye si yo viajo a eeuu me sale 10 mil pesos más barato que ir aquí a ciudad de méxico porque no me estoy hablando del puro palco todavía tengo que trasladarme bueno nosotros que somos de guadalajara trasladarnos a ciudad de méxico ver hospedaje los que no tengan familia pues a buscarle y transportarse en la ciudad etcétera etcétera entonces todos es todo un rollo no y creo que si se están manchando bastante con esos precios espero que sea ahorita porque todavía no salen a la venta y que le empiecen a bajar ojalá que sobre todo porque mucha gente que quiere estar ahí no y mucho ojo ahí también no yo avisarle a que toda la banda que ve canal 49 por ahí estaba leyendo que ya empieza a ver fraudes no empieza a ver que quiere chamaquearse a la banda y que ya tienen lugares de palcos y les están robando su dinero pónganse abusados con quien hacen trato con quien contactan que si sea real porque si no les van a robar su dinero entonces pónganse abusados no que ese sí definitivamente ahí pónganse trucha por ahí en las redes de del empire de méxico están publicando por ahí germán que me mencionaba hace rato que no hubo publicando también algunas imágenes de algunas personas que han detectado con esos fraudes y pues independientemente de esas u otras pues pónganse atentos ahí que no los vean a querer chamaquear así es hermano pues mira ojalá nos veamos todos por ahí ojalá alcancemos si ustedes alcanzan ahí apartenme dos y si yo alcanzo pues ahí les aparto unos 10 y ya nos ponemos de acuerdo no pero pues si pueden venir acaban de ser bienvenidos en la ciudad de méxico acá vamos a hacer una fiestota estoy seguro muchas gracias este y pues bueno un gustazo señores miren aquí estuvo canal 49 primera entrevista en la historia de canal 49 con el buen danny padrinazo de esta sección esperemos que nos vaya chido ya saben que está el empire jalisco lo pueden seguir por allá y pues danos tus redes sociales nuevamente hermano es y claro toda la información claro claro mira yo no uso instagram pero bueno ya tú mencionaste las redes sociales de instagram yo personalmente en la usada pero en el club hay quien la maneja del niner empire jal en twitter niner empire permíteme déjame te digo para no errarle aquí es niner empire jal arroba niner en parjal en twitter en facebook como niner empire jalisco nuestra página de internet niner empire jalisco punto arroba no arroba y no más niner empire jalisco punto com y por ahí por ahí por si nos quieren contactar también y bueno es más rápido en las redes sociales que en correos y demás está todas las redes ahí está en la pantalla hermano así que no te preocupes ahí las van a leer a toda la banda de de jalisco de que niner scan en por allá únanse al club la neta es son unos carnalazos todos ellos no tengo gusto de conocerlos en persona pero hemos platicado y la neta es que es gente bien apasionada del equipo que lo quiere que se quieren entre ellos que hacen unas convivencias bien chidas yo he visto sus fotos sus vídeos regalan hay cosas hacen toda una fiestota domingo tras domingo jueves o lunes los días que juega san francisco entonces síganlos y si no son de jalisco también síganlos yo lo sigo y la neta es que hay mucha muy buena información y mucha muy buena vibra con toda esta banda mi querido dani muchísimas gracias por haber estado en canal 49 en esta versión del podcast de entrevista me gustaría que despidas a esta transmisión como se debe y al último el buen grito de goliners perfecto perfecto mira pues antes de antes de la despedida muchas gracias antes que nada a pablo por por la invitación no dejen de ver aquí de su like al 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 programa al al programita aquí de canal 49 obviamente invitarlos a que sigan nuestras redes muchas gracias de verdad pablo un gusto ya sabes cuando quieras a casa a tu casa en en el empire jalisco y como bien dices el grito de guerra a las tres hermano una dos tres go naiers abrazo cartales ¡Gracias! ¡Gracias!